La noticia, el PP gana por la mínima y le saca solo dos diputados al PSOE de la amnistía y la imputada Begoña Gómez. Ahí tenemos resultados 22, 26, 3, los partidos independentistas, los comunistas 3, acabó la fiesta 3, Podemos 2, etc. ¿Y estos resultados son suficientes? Pues hombre, después de ver las encuestas de ayer, que parecía que podía ganar hasta el PSOE, ha salido bien parado. Y es verdad que el Partido Popular saca de 1 a 4 puntos. En mi opinión, que hay más de 5 opiniones de personas que voten a Pedro Sánchez, quiere decir que este padre está enfermo. ¡Está enfermo, señores y señoras! Pero claro, dos generaciones de personas que van saliendo con la educación totalmente destruida, con la ideología de género, y luego los medios de comunicación, pues lanzando mentiras y bulos día sí día también, pues hombre, a lo mejor tenemos que entender que la fuerza mediática de Sánchez le ha hecho retener esta situación. Tenemos al otro lado de Sky al señor Muro. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Ángel, ¿cómo estamos? ¿Usted cree que España está enferma cuando hay más de 5 millones de personas que votan a un gobierno que ha firmado la destrucción del Estado de Derecho, a un gobierno cuya mujer el presidente está imputada por dos delitos de corrupción, a un gobierno cuyo hermano el presidente está imputado, a un gobierno cuño cuñado el presidente está investigado por corrupción, a un gobierno cuyo padre el presidente está también investigado por corrupción o va a ser investigado por corrupción, a un gobierno que está destrozando el país vendiéndose a los traidores de España, ¿usted cree que es normal que haya 5 millones de votantes a esta gente? No, yo creo que no es normal. A mí me gustaría por lo menos que no fuera así. Que España está enferma, pues no podemos decir tanto, porque de momento sigue siendo, hay una mayoría por parte del partido vencedor de las elecciones, sigue siendo un partido de derecha, de centro derecha, en fin, cada uno que lo defina como quiera, pero que tenemos un grave problema, lo hablábamos ayer, nosotros tendríamos la ventaja de ver qué es lo que está ocurriendo en otros lados, en otras partes de la geografía, tanto en Europa como en Hispanoamérica, y podríamos actuar en consecuencia. Si ya no solo hace falta mirar lo que pasa en España, con todo lo que tú has dicho, es más que suficiente para ver que algo no funciona, que algo no está bien, que no es razonable pensar, ni siquiera aunque fuera uno, dice, no, es que la prensa, no, no, es que tenemos un presidente que ejecuta lo contrario de lo que promete y de lo que hace, y eso ya es suficiente para descalificarle. Vi hace poco un vídeo grabado por un compañero, por Vito Kieler, en el mítin de Fuenlabrada preguntándole precisamente a los simpatizantes del PSOE qué opinaban sobre el tema de Begoña Gómez. Le acababan tirando el micrófono, eran las explicaciones más absurdas, es decir, con ese grado de, digamos, desbordamiento emocional que ya más hace parecer al PSOE una secta que otra cosa no vamos bien. Decíamos que España podría ver lo que está con antelación, lo que ha sucedido en Europa, en toda Europa, en Francia, en Italia, en Alemania, en Suecia, en los países del norte, con respecto a problemas como el paro juvenil, como la inmigración. Podría ver lo que está ocurriendo en Latinoamérica con los populismos y podría, en definitiva, la población ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, de qué países se marcha la gente y a qué países va. Y si viera simplemente con un simple análisis, se daría cuenta de que estamos en una pendiente, en un descenso vertiginoso, si no consiguen ponerse de acuerdo los partidos de la derecha.